Un meteorito revela los secretos más antiguos del planeta Marte. Le llaman Black Beauty o belleza negra y fue recuperada al norte de África. La roca contiene minerales de hace, imagínese usted, más de 4.400 millones de años. Y puede tal vez tratarse de la primera muestra reconocida de la corteza primitiva que tenía el planeta Marte. Esto afirma la revista Nature de la Universidad del Estado de la Florida.